Yo no soy un profesional nuevamente, esto nomas lo estoy haciendo para entretenimiento. Estoy usando el light 20, con una cuchara nomas estoy calculando cuanto mas o menos voy a necesitar, nomas le pongo agua gradualmente y lo voy mezclando hasta que tenga la consistencia como de pasta de dientes. Voy a llevar la camara a donde tengo que llevarla para hacer la textura del black down. Aquí tengo mi esponja, lo que hice compre en la hondipo una esponja regular y con una tenaza o alicate, nomas le empece a quitar partes de la esponja para que tenga este tipo de textura con un montón de hoyos y esta esponja va a ser la que va a aplicar y va a ayudar a hacer la textura del black down. Ahora nomas voy a agarrar con la esponja y se lo voy a aplicar al cielo falso, a ver si funciona. se van un poco para afuera de donde han hecho la reparación y lo que buscan es que queden estas texturas de la esponja colgando. colgando. Después que hayan aplicado el light 20 tienen que esperarse aproximadamente 5 minutos para pasarle la espátula. colgando. 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 corte. colgando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo video.